Buenos días a todos, bienvenidos a un programa más en DGSTV. Bien, hoy nos acompaña, tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Aarón Linares Pérez. Él es director del Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, gracias, gracias. ¿Tiene usted una importante labor en este contexto? Cuéntenos, ¿qué es el CAMP? Bueno, pues mira, primero, bueno, gracias por la invitación, gracias por la entrevista. El CAMP es el Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México. Estamos ubicados en Freno 15, pertenecemos a la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio. Ahí en el CAMP nos dedicamos a la capacitación, a la actualización, a la profesionalización de los docentes de educación básica. Tenemos, bueno, tenemos varios programas y tenemos como toda esta actualización permanente. Cada, pues cada época del año, cada estación del año, por así decirlo, son las etapas en las que nosotros estamos ofertando esta capacitación y la actualización de los maestros. Y, bueno, además trabajamos mucho en la parte de las asesorías, el día a la escuela, ¿no? Directamente. Pues ya vamos a cumplir 74 años. Justamente el 19 de marzo cumplimos 74 años de vida del CAMP. Ha sido toda una historia desde que fue el instituto, donde constantemente ha sido capacitada a los maestros. Originalmente fue ir con el maestro hasta la sierra, ¿no? Incluso el CAMP iba directito en ese entonces a la escuela del maestro. Teníamos toda la formación a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Y, bueno, esa historia la hemos traído y seguimos trabajando con los maestros. Bueno, una gran historia ya atrás de todas las acciones que tiene el CAMP. Y, con todo esto, ¿qué impacto ha tenido en el magisterio, con los maestros? Sí, fíjate que sí hemos estado impactando. Sí hemos tenido bastante impacto en los maestros. De repente nos llegan a confundir, ¿no? Al decir CAMP, nos confunden con los centros de actualización múltiple, los centros de atención múltiple, ¿no? Pero, bueno, entonces sí hay como esa confusión de repente. Sin embargo, bueno, el centro de actualización del magistrado de Ciudad de México, CAMP-CM, sí hemos estado llegando cada vez más a las escuelas. Tuvimos por ahí alguna cuestión con el terremoto del 19 de septiembre. Se nos dañó un edificio. Un edificio completito, el edificio escuela. Y lejos de decir, pues, qué pena se dañó. Eso fue como la oportunidad para que el CAMP saliera todavía más. Si antes llegábamos a las escuelas, hoy llegamos más. Y buscar sedes. Bueno, ustedes nos han apoyado, de hecho, con las sedes, ¿no? Sedes para capacitar a los maestros. Y cada vez estamos, pues, más distribuidos en la Ciudad de México, ¿no? Antes no llegamos hasta Iztapalapa, ya llegamos a Iztapalapa. Iztapalapa venía con nosotros, pero allá vamos para allá. Estamos en el sur. Entonces, hemos estado como gestionando diferentes secundarias, sobre todo, para trabajar con los maestros. Entonces, esa parte ha sido importante. Llegar más a los maestros que en su escuela, cerca de su territorio, incluso cerca de su casa, ¿no? Eso también es importante. Y, pues, cada vez más a todos los niveles, ¿no? De educación básica, preescolar, primaria, secundaria, que es como parte de la misión del CAMP. Y, bueno, maestros de educación física, por ejemplo, que antes estaban en todos nuestros cursos, siguen estando, pero ya tenemos un programa para ellos. Estamos impactando ahí. En menos de un año capacitamos más de mil maestros de educación física. Felicidades. Ajá, con los maestros de inglés. También tenemos por ahí un diplomado para ellos. Entonces, sí, estamos ahí trabajando, trabajando con los directivos, que, bueno, es una parte para mí fundamental, el liderazgo del director. También ya estamos ahí, tenemos un diplomado, tenemos capacitación para ellos, acuación para ellos. Con los maestros, incluso escuelas particulares, tenemos la capacitación didáctica para maestros de educación primaria y la nivelación secundaria. Esto, pues, les permite tener como una capacitación. Aquellos maestros que tienen una licenciatura, pero no tienen la formación de maestros en las escuelas normales, durante ocho meses los capacitamos, les entregamos cada módulo a una constancia, y al final, pues, la terminación del nivel, y eso les permite trabajar en las escuelas, ¿no?, sin ningún problema. Entonces, bueno, pues, realmente íbamos poco a poco continuando con ese trabajo del CAM en la educación básica. No, pues, una gran labor, una gran labor. Y es interesante que el CAM salga y se acerque a los maestros. A veces los maestros no tienen la posibilidad, por tiempos, porque trabajan en varios lados, de recorrer distancias tan largas como para ir a una actualización, y el hecho de que el CAM salga hace como más cercano y más amable este proceso de actualización que puede y debe tener todo maestro, pues, en educación básica y en cualquier otro nivel. Sí, fíjate que esta parte es bien importante y es mucho reconocimiento al maestro, porque el maestro, pues, va a los cursos, va a los talleres por su gusto, por su gusto y por la necesidad de seguirse formando, ¿no? Antes en el CAM teníamos como la bondad de que estaba escalafón, carrera magisterial, entonces muchos, muchos maestros iban como por los puntos. Y hoy el maestro, pues, no va por los puntos. Hoy el maestro va porque dice, esto es lo que yo necesito para mi formación personal y profesional, ¿no? Y eso, eso ayuda bastante. El maestro va por su voluntad y efectivamente tenemos maestros que recorren distancias, ¿no? Desde Tláhuac hasta el centro o maestros que viven en Hidalgo, lejos, lejos, llegan a capacitarse. Entonces, es una labor como muy, muy loable. Y, bueno, estamos trabajando con ustedes también, ¿no? Es que en algún momento ya había un trabajo ahí con secundarias técnicas, no sé en qué momento se perdió y hoy lo recuperamos con ustedes justamente, con tu administración, con este momento que estamos viviendo. Recuperamos nuevamente el trabajo con secundarias técnicas y eso, pues, es muy bueno. Eso es importante. Al igual que ustedes, nosotros también creemos que es necesario abrir nuevas opciones, porque si nos cerramos solamente a lo que institucionalmente somos y queremos hacer, pues, nos cerramos diferentes enfoques que podemos seguir aprovechando para el bien de nuestros maestros. Entre más unidas las instituciones que tenemos, los mismos fines estemos, pues, más crecimiento vamos a tener como institución, pero también más calidad le vamos a dar en el servicio a los maestros. Sí, totalmente de acuerdo. Finalmente, ellos van a ser los intermediarios de nuestro objetivo final, que es la mejora de la calidad en la educación, la excelencia de la educación ahora. Y que los alumnos, los chicos de preescolar, primaria, secundaria, pues, salgan con una formación acorde con las exigencias de hoy en día. Sí, además el impacto tiene que ser en el aula. Todo lo que el maestro está recibiendo tiene que servir en su persona y en el alumno, ¿no? Y eso, pues, se ve reflejado en la mejora de los aprendizajes. Así es. Y cuéntenos, ¿cuándo se pueden acercar los maestros? ¿En qué periodo se pueden acercar los maestros para acceder a una formación? ¿Cuáles son los programas de formación que se tienen? Nosotros trabajamos, bueno, tres líneas de acción que es que te comentaba, ¿no? Capacitación, actualización y profesionalización. En la parte de capacitación, te decía de capacitación primaria y nivelación secundaria, ahí sacamos dos convocatorias al año. Hay mucha demanda en esos dos programas. Y ahí dos convocatorias salen al año, aparecen en la página, aparecen a través de la ventanilla única, las enviamos. Y, bueno, vamos a las sedes y las enviamos a las escuelas, ¿no? Eso tiene fechas específicas, no salen durante todo el año. Y, bueno, la promoción la difundimos directamente, ¿no? Y te llegará por ventanilla o directo con ustedes, ¿no? La parte de los talleres, de los cursos, los diplomados, esos los vamos abriendo en diferentes etapas. Y te comentaba que las relacionamos con las etapas de invierno, primavera, las estaciones del año, ¿no? Entonces, lo que hacemos es sacar toda la oferta académica, la distribuimos a través de la ventanilla, a través de las redes sociales, que también son importantes hoy día, y procuramos que le lleguen al maestro. O bien pueden acercarse a Fresno 15, que es donde está justamente la sede del CAMP, ¿no? Y todo el año, ¿eh? Todo el año pueden acercarse. Si requieren alguna asesoría, que eso es directo en la escuela, y no tienen costo, la asesoría tampoco tiene costo, la solicitan. Yo les pido que hagan como 15 días de anticipación, porque sí, tenemos muchas asesorías, afortunadamente. La solicitan y ya nada más nosotros vamos a la escuela, sin ningún problema. Miren, es una gran oportunidad para solicitar esas asesorías. En las juntas de consejo técnico. Exacto, en las reuniones de consejo técnico, pues muchas veces nos pueden dar otra perspectiva y nos pueden apoyar a la labor diaria de la escuela. Y bueno, maestro, ¿cómo visualiza el CAMP, el Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México, a futuro? Uy, excelente. A mí me parece que el Centro de Actualización del Magisterio es una gran opción. Ahorita, con todo esto que estamos viviendo, en la reforma educativa, en toda esta parte de la actualización de los maestros, el CAMP definitivamente es una opción. Estamos por entrar otra vez a la parte en línea, meter más opciones en línea, porque el maestro los pide, ¿no? Así es. Hoy es una necesidad, hoy, cuando tomamos una capacitación en línea, son las 3 de la mañana y estamos trabajando, o el fin de semana. ¿Y por qué? Porque el resto de la semana el maestro está dando con la escuela, está con los niños, está preparando la clase. Entonces, tenemos la, entrando a la opción en línea, ¿no? Y sí, definitivamente, el CAMP es una gran opción en toda esta parte de la cuadrotransformación, en todo esto, modelos que están surgiendo, porque aquí tienen necesidades. Trabajamos directo con los maestros, lo que ahí diseñamos y lo que impartimos, parte de un diagnóstico, de ensayos reales de los maestros, y es llegar a la escuela, lo que el maestro requiere, lo que el maestro necesita. Todo esto que está surgiendo ahorita para trabajar con los maestros, lo estamos trabajando en el CAMP. Entonces, yo sí veo el CAMP como una gran y verdadera opción para todos los maestros de México en su actualización permanente, en su capacitación permanente. El CAMP de la Ciudad de México y los CAMP de todo el país. Bueno, pues déjeme comentarle, doctor, que nosotros aquí en Dejesmedia cumplimos ya 10 años también. 10 años. 10 años en noviembre de transmitir, tanto en radio por internet como en televisión por internet, pues programas dirigidos a maestros, a alumnos, a padres de familia, y pues con un equipo excelente, hemos logrado alcanzar, pues una cantidad significativa de visitantes. 10 años, no, pues 10 años ya están posicionados, ya vamos para adelante, lo que sigue, pues muchísimas felicidades en estos 10 años que ya estamos celebrando, y esa parte es importante, lo que dices, el impacto que estamos teniendo, los visitantes que hay eventos, programas, que llegan los maestros, y pues toda esta parte de la formación educativa. Muchísimas felicidades, y bueno, nada más les llevamos 64 años, entonces que pronto nos van a alcanzar. Casi los alcanzamos. No, los que vienen, 100 años es la meta, 100 años y lo que venga. Y esta parte que comentas del equipo, definitivamente el trabajo en equipo es lo que nos lleva a tener estos logros. Aquí con ustedes, en secundarias técnicas, en el CAM, los expertos que están grabando esto, yo no soy experto en el tema, entonces requerimos de toda la gente, y yo agradezco muchísimo también al equipo que tengo en el Centro de Actualización del Magisterio, mis compañeros docentes, mis compañeros administrativos, definitivamente gracias a ellos el CAM va levantando, el CAM-CM, y pues bueno, definitivamente a mi jefa, la doctora Maluisa Guardillo Díaz, la directora general, que apoya muchísimo, muchísimo todo este trabajo del Centro de Actualización, y eso pues va, va pues para arriba, ¿no? Eso dice mucho, y pues involucrarnos en este sistema permanente de actualización y formación de los maestros de básica y de los directivos, y pues creo que ambos estamos en el mismo canal. Así es de que. En el mismo camino. Pues por los maestros. Excelente, bueno, pues como lo ven, el CAM es una excelente opción para la actualización del Magisterio, de verdad es una institución pilar para la formación y la actualización. Acérquense a ellos, le agradecemos mucho al doctor Arón Linares, director del Centro de Actualización del Magisterio. Pues muchísimas gracias, y ahí los esperamos en el CAM, en Fresno 15, en el CAM Ciudad de México, y pues tenemos todas las opciones para los maestros de la Ciudad de México. Gracias. Y gracias por invitarme. Al contrario. Gracias. 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 Gracias.